A través de los siguientes minutos en nuestro noticiario, nuevos modelos, nuevas tecnologías y espectacularidad evidentemente donde las haya. Alecar, nuevo concesionario Skoda en Asturias, descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda. Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIBE. Le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. Alecar Skoda, Simple Clever. Comenzamos nuestra andadura informativa hablándoles de modelos, de modelos que estarán próximamente con nosotros, que o bien son restyling o son una ampliación o incluso modelos totalmente nuevos. Lo hacemos con el Strip Up, la cara más joven y urbana del utilitario compacto de Volkswagen. Esta nueva versión se montará sobre el G-Hub con un coste de 1.040 euros. Su decoración es más desenfadada y la tapicería interior es exclusiva y hacen del nuevo Strip Up el vehículo urbano definitivo para el público más joven. Los motores de un litro de 60 y 75 caballos sorprenden por un consumo altamente eficiente situado entre los 4,5 y los 4,7 litros a los 100. Bien, es una ampliación de la gama del app con el lanzamiento de esta nueva variante, el Strip Up, un modelo que viste con estilo joven y atrevido bajo un ADN urbano, con unas prestaciones dinámicas y un consumo y emisiones muy eficientes. El Strip Up sin duda atraerá a la mirada de aquellos que buscan un vehículo moderno y desenfadado para usar cada día en sus desplazamientos por la ciudad, con estos motores y estos consumos que les acabamos de decir, mientras que las emisiones de CO2 se mueven entre los 103 y los 108 gramos por kilómetro. En cuanto al equipamiento del Strip Up, pues es otro de sus contundentes argumentos para postularse como el utilitario urbano ideal. Ahora que está tan de actualidad el límite de velocidad por todos los conceptos, hay una nueva tecnología firmada por Ford que puede evitar automáticamente que los conductores superen los límites de velocidad. Ford Europa va a lanzar esta nueva tecnología que podría ayudar a evitar que los conductores superen los límites, lo que supondría un potencial ahorro en multas de tráfico. El limitador inteligente de velocidad, el Intelligent Speed Limiter, permite un ajuste automático de la velocidad máxima para mantenerse dentro de los límites legales de velocidad. La cámara detecta señales y el sistema ayuda a garantizar que no se superen los límites de velocidad, algo que Ford ha incluido por primera vez en el equipamiento del nuevo S-Max, un vehículo multiactividad que también puede detectar peatones que atraviesen la carretera y frenar de manera automática si el conductor no responde a los avisos. Superar los límites de velocidad, recordemos, puede salir caro en forma de bultas y la retirada temporal del carnet de conducir, y Ford Motor Company lanza esta nueva tecnología para ayudar a los conductores, todos son ayudas, la verdad es que los conductores nos estamos volviendo más vagos cada día, mientras que se lleva cierto tiempo contando además con la posibilidad de limitar la velocidad máxima del vehículo, algo que como decimos incorpora el S-Max de Ford, el limitador inteligente de velocidad, que puede ayudar a ajustar automáticamente la velocidad máxima para mantenerse dentro de los límites permitidos. Les ofrecemos ahora unas imágenes de la peculiar y atractiva forma de presentar un nuevo modelo, una restilización del modelo anterior, firmada por Howard para su XF. Un modelo con una nueva plataforma, con un elevado contenido de aluminio, que hace que el nuevo modelo pese 80 kilos menos que los modelos de su competencia, que la eficiencia le sitúe en un consumo medio de 3,9 litros, con un coeficiente aerodinámico de 0,26 y que se presente como líder en su segmento por su amplio espacio para ocupantes hasta en los asientos traseros. Además la gama de motorizaciones de los nuevos ingenios de diésel, de 163 caballos, V6 de gasolina, es realmente algo a tener en cuenta. Los detalles se van a ampliar en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York el próximo 1 de abril, pero estamos contemplando la forma peculiar de presentar este XF con menos peso. La acrobacia, cruzando el agua sobre cables de acero en pleno corazón del distrito financiero de Londres, sobre el Támesis, ha sido a cargo del especialista Jim Dowell, protagonista de algunas de las escenas más espectaculares de películas como James Bond, Jason Bourne o Indiana Jones y ha conducido el nuevo XF durante una distancia de 240 metros sobre cables de acero mientras cruzaba el Támesis para demostrar los beneficios de la avanzada plataforma de elevado contenido de aluminio del nuevo XF. Sin duda atraer la atención del usuario vale para que cualquier espectáculo montado en torno a él sea válido. ALECAR, nuevo concesionario Skoda en Asturias, descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda, Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIB, le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. ALECAR Skoda, simple clever.